hola amigos y seguidores bueno quería decir que hoy estamos en un 20 es un tag y que bueno que si os quedáis y por final del vídeo tendréis sorpresa que estamos en un nuevo vídeo en un 20 es un tag y espero que os disfrutéis a fondo os espero en el vídeo hay un nuevo vídeo prácticamente todos los días o cada dos días bueno chicos pues ahora pasamos con la venta es un tag las cantidades que más me gustan las que más me gustan las que me están contento os dejaré una playlist por aquí en la descripción para que a veces a ver la vaina así que nos espero en el vídeo y pronto nos vemos hasta luego chicos bueno chicos pues ahora pasamos con un plano de meditación en el que os enseñaré las canciones que más me gustan las que más me gustan las que más me alegran las que más me contesté y seguiremos ahí claramente con las canciones las talagraré pero si no me pueden copyright así que pasamos con las canciones bueno para que decir chicos que los rolles se han portado muy bien se han portado muy muy bien chicos vale mantendo esta patria de cabeza que atrás este móvil vale que algunos me han traído en el frontece pero vamos a mí me han traído un salón y me han salido y me han salido y me han salido y me han salido esta camiseta por supuesto guapa 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 esta colonia de muy mío gustamante aunque no ha quedado su pronuncia mirar con esto de sodomante mirar pasa al revés ahí muy mío gustamante y con esta cámara de acción deportiva vale no han traído un se han portado bien los rolles la verdad la verdad es que se han portado bien no no han sido malos yo tampoco he sido malos el año pasado así que no me puedo no me puedo quejar de cómo se han portado yo he pensado que me iban a dar menos cosas pero han sido buenos así que no me puedo quejar también me han traído una cosa pero no la puedo enseñar hasta que no hasta que bueno hasta que no pasen unos días vale la próxima vez fue para mi cumpleaños pero bueno la verdad se los rolles se han portado así que bueno chicos pasamos con el 20-60 que ya tengo el de verdad activado y pasamos chicos con el 20-60 bueno quiero decir chicos que la primera canción que elijo es un nuevo single que ha sacado un antiguo colega que se llama neo ángel lo elijo como el tema que me pone triste vale cada vez que lo escucho me hace llorar prácticamente bueno el segundo tema que elijo que me pone alegre es también de mi antiguo colega neo ángel que haces este ven y yo estoy dispuesto a morir a ver que sepas siento que me matas y me queda por sentir bueno vamos a hacer mejor un 10 son tac vale porque tengo mis canciones favoritas mi canción favorita me doy plano mi canción favorita mi canción favorita kain alguno de las de conocer casi todo es esta esta que me vuelto el poder ahí aquí esta mejor verdad mi canción favorita es esta no la tengo en un stack eh joder bueno esta es una de mis canciones favoritas vale chicos espera que tiene un inicio no la escuchéis no la escuchéis no la escuchéis no la escuchéis esta es una de mis canciones favoritas la vamos a cantar no te bailas de todo bueno chicos y pasamos con la canción que me vuelve loco en fiestas que es la gallina vale vale es la gallina coño es la canción de la gallina la gallina a ver si sale esta tengo de la gallina esto me vuelvo con fiestas y te amo y te amo y te amo La canción que me encanta escuchar en fiestas es otra parecida Esta chicos, mirad Esta Esta es la canción que me encanta escuchar en fiestas y que en fiestas me motivo que te cagas Cuando la escucho Es más, esta canción la pensé yo en una fiesta y me motivé que te cagas Como una gallina y la llenamos de papilla y cocaína ¡Vamos para la gallina y la到了! ¡Oye! ¡Vamos para la... ... con la guapilla y la... ... con la llegada de RC igual a la GALINA ¡Si la... ¡I lea! ... con la guapilla y la medicina y la medicina y la certeza defensa que es que me vuelve loco es que me acelera chavales la canción que me tiene enamorado es esta es un poco antigua pero es la canción que me tiene enamorado de tal y bueno esperar que se me han puesto los cascoles ahí y continúa perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vayas ya se canto como de culo ya lo se mejor pongo aquí esa receta perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vayas y es que ella es tan hermosa pero ya no pienso en otra cosa ahora pasamos chicos con que se me caigan las botellas no ahora pasamos en serio con la canción que me vuelve loco creo que no la he dicho creo que no la canción que me vuelve loco que me vuelve loco en plan que me encanta es es que se resulta me enamoré cuando te vi así que bonita como si fuera un ángel me enamoré y pude ver en su vida que ella sintió mamá mamá eh mamá a ver a ver a ver que podemos decir chicos la canción que escucho para editar pues la verdad es que no tengo no si si tengo canción que escucho para editar mirar esta a ver vamos a mirar cual es la canción que escucho para editar esta esta es la que escucho para editar mirar mi obra de hermético CHK PSYCH John Kidder y XRCK ya 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 bueno chicos pues no lo he dicho pero suscribiros activar la campanita seguirme para más videos darle like pronto nos vemos en un nuevo video hasta luego hasta luego amigos y seguidores nos vemos pronto en un nuevo video